Las remesas que envían nuestros con nacionales desde Estados Unidos a México se han convertido en un fuerte soporte para la economía del país, incluso por arriba de los recursos que generan las exportaciones petroleras, el turismo y la inversión extranjera directa. Además, han resuelto en parte muchos de los problemas de pobreza extrema, pues es ahí precisamente donde envían esos recursos los trabajadores a sus familias. También el tipo de cambio ha tenido mucho que ver, pues mientras el peso se deprecia, el dólar adquiere mayor valor. De enero a abril de 2018, las remesas tocaron la cifra récord de 9.752 millones de dólares, 9.03% más respecto al mismo periodo del año anterior. Ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República se ha ocupado de hacer propuestas para proteger esos recursos. El presidente Trump tiene a diario muchas ocurrencias e incluso ya señaló que las remesas podrían servir muy bien para construir su muro.